Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami. Una vez más, mis compatriotas cubanos me hacen quedar mal. Y sentirme avergonzado de ser cubano. En las redes sociales está corriendo una petición, un no sé qué, para que el periodista de Univision, Jorge Ramos, se vaya de su trabajo o lo voten de su trabajo. Y la gran mayoría de esos peticionarios, no sé si esa palabra está bien, pero así me da la gana de decirlo porque yo estoy molesto, son cubanos. Y yo le pregunto a esos compatriotas cubanos, esos hermanos cubanos, esos amigos míos cubanos, si a ellos les gustaría que por pensar diferente, o por no pensar igual que yo, o por esto, me deberían de votar del trabajo. Yo quiero decir una cosa, yo Univision no la veo, yo Jorge Ramos no me interesa, pero yo jamás pediría que un ser humano, que vive de su trabajo, de su salario, lo voten del trabajo solamente porque pensamos diferente. Yo sería incapaz de hacer eso. Y mira que yo conozco gente que piensa diferente a mí, que no, 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 nada, esa es su opinión y ya. Pero lo peor de todo es que a la misma vez, muchos de esos compatriotas cubanos, fueron los que se pusieron muy molestos, y estaban muy aguerridos, y muy agresivos, y muy protestones, cuando la primavera negra cubana, en el 2003, que metieron a 72 cubanos presos, que muchos de ellos eran periodistas independientes, ellos estaban muy molestos cuando Fidel los cogió y los metió presos, y decían que eso era una dictadura, que eso era cortar la libertad de expresión, y no sé qué, y todo lo que se le ocurrió en contra de Fidel. Que no dejaban de tener razón. Pero, coño, ahora están haciendo lo mismo. ¿Están haciendo lo mismo? Porque lo que hizo Fidel, con muchas de esas personas que eran periodistas independientes, que los metió presos solamente por pensar diferente, es lo mismo que quieren hacer estos cubanos hoy en día, aquí en el sur de la Florida y en Estados Unidos, donde quiera que se metan, con Jorge Ramos, es lo mismo. Yo lo he dicho una y mil veces, Fidel sería un niño de teta, niño de teta al lado de muchos de estos cubanos que hay aquí en el sur de la Florida. Porque sin tener poder alguno, son tipos malos. Imagínate si tuvieran poder. El fusilado, el preso, el asesinado, el pata por culo, existiera aquí en este pueblo o en Cuba. Ya le digo, Fidel fuera un niño de teta al lado de esta gente. Niño de teta. Ya le digo, una vez más, mis compatriotas cubanos me hacen sentir vergüenza de decir que soy cubano. ¿Ok? Si les gusta bien, si no también, que no hay más nada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!